si ha estado lloviendo si no ha parado de llover ahí arriba si mire en santa ana han habido han habido inundaciones en santa ana tenía con todo si aquí en la costa no sé pero no sé no entendí de dónde a este río le llegan como cinco ríos allá arriba yo creo que cuando cuando suba va a ser cuando bajar del mero rosario de arriba arriba el mero de jujutla está lejos está lejos y huycha quienes fueron las ganadoras del reto la sandía la cat y la catalella y el chelé y qué le pasa mi amor y yo creo que eso se ha ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se vio cómo estaba? Ajá Por eso que sentía que aquí estaba ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo, no puedo ¿Qué pasó? Siempre equivoco cuando le dicen ¡Hala! Pues por eso no puedo Por eso que nunca vomitaba A ver A ver A mi nunca me gustaba este miro Ahí, escucha Faya, decime vos como salvadoreña ¿Qué significa la palabra de endioi? No le haya significado yo Es que eso me lo hago cuenta de que quieres usarlo Y no lo usas para nada Porque esa frase endioi Mira, agarra una gran mañana Dice, endioi voy a ir Que supuestamente es mañana Pero dice, endioi voy a ir a traer aquello Endioi es como hace un momento Hace ratito Fíjense que endioi yo le enti Tan bien rara En pasado pues la tenes que usar en pasado Desde hoy Voy a empezar a hacer dieta Miren, miren, miren Hace un momento Hace rato Desde que endioi decime yo Endioi En pasado Ya se me pegó ya Pero y porque nunca Nunca entendés Cómo usarla Pues eso es lo que no entiendo No, porque Si es hace un momento Le estoy diciendo que ando sorda Desde... Muy atrás Desde ya rato Vaya Está corriendo No, pero tampoco No se usa desde yo Es que no se use Es que no se use Vaya, decime vos Ando sorda ¿Cómo dirías si no usas el joy? Desde ya rato Ando sorda Vaya 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 Pero ya dijiste vos Desde ya rato Y para usarlo es Hace rato Hace un momento Hace un ratito Hace un instante Hace un instante ¿Cómo va a decir uno? ¿Cómo va a decir uno? Hay dicho Hace un momento Desde ya rato Desde ya rato Hace un instante Hace un instante Desde ya rato Entonces, como se dice Desde ya rato Desde ya rato Cuando yo huir Vaya también Vaya también Cuando yo huir Es como decir Cuando yo Y hace un instante Pero ella dice Yo huir Entonces la gente Y oriente Lo utiliza más Porque mi papá Lo utiliza Hace del día Hace del día no se puede usar así voy a enseñar a usar la frase de dios vaya de dios significa hace un momento pero pero tiene que usar la cabal o sea por ejemplo digamos no ya conmigo comía hace rato pero si vos querés decir ay no qué complicado desde ya rato hace un rato hace un momento que hiciste hace un momento allá y hoy voy allá arriba que me hiciste hace hace rato me comí pescado tomé agua vaya entonces vendió y comí sandía vendió y tomé agua vendió y me comí una tilapia en dios fue a zurrar pero yo no estoy equivocada porque dije yo vendió y ando sorda no ya rato no es hace ratos hace rato lo mismo porque el rato pero es que vendió y es algo que ya pasó es algo es una acción que ya terminó en el presente ya lo hiciste por ejemplo te pasa todo el río y te iba a ahogar vendió y me casi me ahogaba ya pero no puedes decir casi me ahoga pues sí puede decir casi me ahogaba de dios también lo puedes decir en el pasado pero es una acción que ya terminó ya pasó ya y no para poderlo te pregunto yo a qué hora comiste desde ya rato y hoy quiero ver otra pregunta otra pregunta pero tiene que ser reciente porque si te pregunto y este ejercicio no porque ya hace mucho tiempo cuando uno en vez de usar el sí usa bien pero desde que desde que eso me pregunto eso me pregunto yo de ustedes de San Isidro ahora me pregunto yo vos sos de San Isidro de allá de San Julián cerca de San Isidro y vos que sos de allá vos usas bien en lugar de sí no mucho pero sí o no allá en tu casa no ok vos usas bien en lugar de sí a veces no lo usas vos sí vos usas bien segura que no no todo el tiempo pero fuerte no te das cuenta tal vez vos usas bien y vos usas bien pero fíjese que mire fíjese que mi papá por eso a veces cuando me pregunta algo yo le digo bien me pone sí o sí me pone ajá no le gusta creer no es que no es correcto y por qué me decía bien eso no está bien decime sí me dice porque yo no te voy a atender cuando alguien te está contradiciendo te dice algo va y te dice no, no, bien hombre, bien le estás diciendo que sí o sea le estás diciendo que sí sí, hombre, sí ajá, va entonces mucha gente lo usa nomás para decir el sí bien le voy a explicar por qué usan el bien acá y por eso me pregunto yo por qué los de san Isidro lo usan porque es una palabra de sí pero chapina y aquí la palabra chapina se da mucho en el área por ejemplo por ejemplo topollillo topollillo es charamusca pero viene de allá de Guatemala es palabra chapina ajá, de si charamusca no existe topollillo los bichos de acá no ellos allá sino que los de acá le decían topollillo yo sabía que le decían topollillo porque donde mi abuela en aquí quizá y aquí le dijo topollillo pero está fronterizo con qué está cerca de Guate de Guate entonces las zonas que son fronterizas con Guatemala adoptan palabras de allá y tal vez menos que los chapines también adoptan algunas palabras de acá a mucha mucha otra palabra chapina que la han adoptado acá entonces siempre me he preguntado yo por qué ustedes usan el bien allá en en san isidro cuando no deberían de usarlo porque no están ni siquiera fronterizas con Guatemala de hombre cada quien habla como quiere dijo la Camila entonces por ejemplo cuando yo iba para Estados Unidos yo lo que lo que a veces lo que decía es bien que sí bien que sí pero es como para reafirmar un sí entonces cuando yo iba para Guatemala el coyote me preguntó sabe hacer no me acuerdo que me preguntó yo le iba a decir bien que sí y le dije bien y entonces me dice mira me dice si venía a México no te diciendo bien porque por eso van a saber que vos no sos de acá entonces el bien para sí claro que sí la palabra como es correcta es si pues o si si pues si pues chapina si pues chapina si vos si vos si vos si vos si vos si vos si si y decir poesía es otra palabra si pues sí es versión salvadoreña ajá pues sí es versión salvadoreña y así habla cada más si pues hay un apoyo voy닫ado ganazado que vas a querer pues vos bien bonito Donado de Iria ah la siento chapín bonita chihuahuita jejeje sabes quien habla así chapín el papá de julio don Julio habla chapín él es el Carmine en Guatemala trabajó en Guatemala y me ponen a hablar de julio ni habla la palabra que a veces la mona la mona decía y yo nunca le entendía la mona exageraba porque decía así pues sí entonces decía la mona pues sí ajá y entonces lo contradictorio que le entendíamos lo que quería decir lo que no quieren decir por ejemplo me preguntan algo algo así no 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 es diferente es como por ejemplo digamos que nosotros estamos de acuerdo vamos a ir a hacer algo ya va pero yo no quiero que yo sepa entonces yo te voy a decir el por ciento para allá y ajá voy a saber lo que yo te quiero decir entonces ellos no van a saber entonces no quiero que ellos sepan pero la mona como no si se usa también así cuando estoy aquí y digo como que